Hace unos meses publiqué el único vídeo en YouTube que compara la eficacia de los fármacos más efectivos contra la lopecia androgenética según métricas objetivas. En ese vídeo analicé el ranking de la eficacia de estos tratamientos según la única métrica común a todos los estudios que realmente nos permite comparar los fármacos de forma justa, el recuento total de pelos en el área objetivo. Ese vídeo desmonta muchas creencias infundadas que algunos doctores siguen promoviendo en redes, especialmente sobre fármacos como minoxil oral. Si aún no lo has visto te recomiendo que lo veas primero. La cuestión es que, como explico, ahí la mayoría de estudios sugieren que Dutasteride es más efectivo que Finasteride para tratar la lopecia androgenética. Además, cuando se comparan la eficacia y seguridad de ambos fármacos, la evidencia disponible sugiere que los efectos secundarios de Dutasteride son equiparables a los de Finasteride. Entonces, si es más efectivo, los efectos secundarios son similares, ¿por qué creo que Finasteride debería seguir siendo la primera opción de tratamiento antes que Dutasteride? En principio parecería que esta postura no tiene lógica y va en contra de la ciencia. De hecho, mucha gente piensa eso, pero déjame explicarte por qué toda esta gente está equivocada. Primero, quiero recalcar que, en efecto, la evidencia científica que tenemos a día de hoy sugiere que Dutasteride es más efectivo que Finasteride. Veamos rápidamente qué dice el grueso de la ciencia al respecto. Primero tenemos este ensayo al autorizado controlado con placebo de 2006 que analizó a 416 hombres con lopecia androgenética, que demostró que el uso de 2,5 miligramos diarios de Dutasteride conlleva los mejores resultados en cuanto al recuento de pelos terminales tras 24 semanas. En segundo lugar, queda el uso de 0,5 miligramos diarios. Y en tercer lugar, estaría el uso de 5 miligramos diarios de Dutasteride, que en casi todas las medidas de evaluación demostró ser superior a 0,1 miligramos diarios de Dutasteride. Además, es importante señalar que, a diferencia de lo que algunos supuestos expertos sugieren, usar Finasteride o Dutasteride no va a afectar de forma negativa a la ganancia de fuerza y de masa muscular. Esto lo sabemos en parte gracias a este estudio de 2012 que analizó a 139 hombres durante 20 semanas, donde el uso de 2,5 miligramos diarios de Dutasteride demostró no tener ningún efecto en la ganancia muscular derivado del uso de testosterona exógena. Este estudio, al utilizado controlado con placebo, fue un pilar fundamental para derribar el mito de que usar Finasteride y Dutasteride implica una pérdida de músculo y de fuerza, puesto que demuestra que la conversión de testosterona a DHT no es esencial para mediar los efectos anabólicos de la testosterona en el músculo. Por otro lado, como sugiere este estudio, al utilizado controlado con placebo de 2014, 0,5 miligramos diarios de Dutasteride es más eficaz que un miligramo de Finasteride, que a su vez es más eficaz que 0,1 miligramos de Dutasteride y el placebo en cuanto al recuento total de pelos terminales y el aumento de la densidad del cabello. Además, como sugiere esta revisión de 2024, que incluyó un total de cuatro estudios autorizados controlados con placebo, tanto la dosis de 0,5 miligramos como 2,5 miligramos diarios de Dutasteride son más eficaces que un migramo diario de Finasteride en cuanto al recuento total de pelos, siendo los efectos secundarios de ambos fármacos prácticamente idénticos. Como ves, hasta aquí todo apunta en la línea de que efectivamente Dutasteride es más eficaz y los efectos secundarios de ambos fármacos son similares, por lo que teniendo en cuenta solo estas dos variables, eficacia y seguridad, no debería existir ninguna duda en cuanto a qué tratamiento usar, ¿verdad? Pasemos a ver en detalle el tema de los efectos secundarios. Como apunta este estudio longitudinal que analizó a más de 17.000 pacientes durante 7 años, el efecto de Finasteride sobre el funcionamiento sexual es mínimo en la mayoría de los hombres y no debería afectar la decisión de prescribir o tomar Finasteride. Además, debes saber que el uso de Finasteride solo se desaconseja en pacientes con problemas de infertilidad, oligospermia o desórdenes hormonales. Ya hemos visto que estos fármacos no afectan de forma negativa a la ganancia de fuerza y músculo. Y además, la mayoría de estudios apuntan a que los efectos secundarios de ambos fármacos son o bien equiparables o ligeramente más altos con Finasteride. Pero, ¿cómo puede ser que Dutasteride sea más potente que Finasteride y al mismo tiempo tenga menos efectos secundarios? Finasteride afecta a la relación entre testosterona y estrógenos. Al inhibir la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2, Finasteride reduce la conversión de testosterona en DHT. Esto provoca un aumento en los niveles de testosterona en sangre, lo que a su vez puede llevar un incremento en los niveles de estrógenos debido a la conversión de testosterona en estradiol por la enzima aromatasa. Como resultado, el ratio de testosterona-estrógenos puede verse alterado, lo que en algunos casos podría contribuir a la aparición de efectos secundarios como la ginecomastia, aunque esto suele afectar sobre todo a personas con desórdenes hormonales previos. En cuanto a Tasteride, este fármaco inhibe tanto la enzima 5-alfa reductasa de tipo 1 como la de tipo 2, reduciendo aún más los niveles de DHT que Finasteride. Debido a su mayor efecto sobre la DHT, también podría generar un aumento más pronunciado en los niveles de testosterona y potencialmente en los niveles de estrógenos, afectando aún más al ratio de testosterona-estrógenos, alterando el equilibrio hormonal de manera más severa. Quizás el mayor aumento de la testosterona al usar dutasteride resulta en un ratio de testosterona-estrógenos más alto en la mayoría de usuarios. Y esto explica el motivo por el que en algunos estudios dutasteride parece tener incluso menos efectos secundarios que Finasteride. Esta es una hipótesis interesante que podríamos estudiar en futuros ensayos clínicos, aunque la lógica nos sigue haciendo pensar que si Finasteride causa efectos secundarios por la disminución de la DHT, dutasteride tiene que causar más efectos secundarios. Tras analizar el grueso de la evidencia, uno se da cuenta de que el motivo por el que dutasteride parece tener menos efectos secundarios que Finasteride tiene una explicación mucho más sencilla. Existe un mayor efecto nocebo que en el uso de Finasteride. Es decir, los pacientes que usan Finasteride están más predispuestos a experimentar efectos secundarios, debido a que Finasteride es un fármaco mucho más popular y sobre todo a la aparición de la fundación del síndrome pos Finasteride. Y es que como vemos aquí, desde 2003 hasta 2011, el número de casos reportados al FAERS de efectos secundarios por el uso de utasteride fue mayor que por el uso de Finasteride. Y a partir de 2012 han habido más casos reportados por el uso de Finasteride. El FAERS es el sistema de reportes de eventos adversos de la FDA. Se trata de una base de datos que contiene información sobre los informes de efectos secundarios y errores de medicación enviados a la FDA. Es importante señalar que en todo este tiempo han habido muchas más prescripciones de Finasteride que de utasteride. Y lo lógico sería pensar que habría más casos reportados de efectos secundarios por el uso de Finasteride, incluso si de utasteride tuviese un peor perfil de seguridad. Pero esto no es lo que vemos de 2003 hasta 2011, un dato que podría indicar que Finasteride es más seguro que de utasteride. Pero ahora la pregunta que cabe hacerse es qué pasó antes de que se produjera este incremento radical de los reportes de efectos secundarios por el uso de Finasteride que ayude a explicar semejante cambio. Pues bien, en el 2010 Merck añadió depresión como efecto secundario en el prospecto de Finasteride. En 2011 añadió que algunos usuarios han reportado padecer disfunción sexual incluso tras dejar el fármaco. Este fue el comienzo de la infame fundación del síndrome post Finasteride que de momento tuvo como punto álgido conseguir que Merck llegara a un acuerdo en 2018 donde pagó 4,3 millones de dólares que se dividió entre los demandantes que llegaron al acuerdo. Y digo de momento porque esta fundación quiere seguir demandando a Merck por sumas de dinero más altas y actualmente lucha de la mano de países como Francia para que se prohíba la venta de Finasteride y Eutasteride en Europa. Volviendo a la teoría del efecto Nocebo, esta teoría cobra mucha más importancia cuando analizamos estudios donde se compara el uso de Finasteride y Eutasteride en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Y es que en general estos pacientes tienen una edad más avanzada que los pacientes con alopecia androgenética analizados en los estudios clínicos y seguramente han estado menos expuestos a todo el revuelo causado por la fundación del síndrome post Finasteride. ¿Y en qué se traduce todo esto? En que en estos estudios Finasteride y Eutasteride tienen una eficacia similar pero los pacientes que usaron Eutasteride reportaron un mayor caso de efectos secundarios de carácter sexual y casos de ginecomastia. Pero aquí no queda la cosa y es que hace tan solo unos días se publicó una revisión sobre la eficacia y seguridad de Eutasteride donde los autores tras analizar decenas de ensayos clínicos concluyen que Eutasteride puede reducir el recuento y la motilidad de los espermatozoides lo que podría afectar a la fertilidad en hombres con problemas de fertilidad previos. Además los autores concluyen que los hombres cuyas parejas estén embarazadas deberían evitar el uso de Eutasteride. Tras analizar la eficacia y la seguridad de los tratamientos más efectivos para la alopecia androgenética los investigadores sugieren que Finasteride oral y Minoxidil tópico deberían ser los tratamientos de primera línea y que solo si Finasteride no es efectivo se debería considerar el uso de Eutasteride. Y creo que esta frase lo resume todo. A pesar de que los estudios sobre la alopecia androgenética sugieren que Finasteride y Eutasteride tienen un perfil de seguridad prácticamente idéntico es más que probable que esto no sea así y que el uso de Eutasteride conlleve mayores efectos secundarios en la mayoría de la población. Por lo que a pesar de que Eutasteride es más eficaz que Finasteride tras analizar toda la evidencia al respecto la recomendación más segura sigue siendo la de usar primero Finasteride oral en caso de que no sea efectivo considerar el uso de Eutasteride. Como te puedes imaginar hay más factores que entran dentro de esta conclusión. Hay más efectos secundarios a considerar y muchos más estudios que no puedo analizar en un solo vídeo porque se haría eterno. Si tienes cualquier duda sobre los efectos de Finasteride y Eutasteride en la esfera sexual, el hígado, el cáncer de próstata, la ginecomastia y mucho más acabo de publicar un ebook donde analizo todo en detalle. En él encontrarás explicaciones fáciles de entender junto con el análisis de decenas de estudios. Puedes leerlo en una tarde o profundizar en la evidencia científica tanto como quieras. Tú decides, te dejo el link en la descripción. Y si quieres saber más acerca de la posible prohibición de Finasteride y Eutasteride tienes que ver este vídeo de aquí.